Buenas noches, amigas y amigos. Bueno, en este instante apenas chispeé acá en el Pinar, pero sabemos que está lloviendo en varios puntos de prácticamente todo el país. Bueno, la cosa es así. Durante esta noche, lluvias en todo el sur del Río Negro aflojaron bastante al norte, sobre todo en el litoral noroeste. Ahí han aflojado, es donde menos va a llover. Mañana vamos a tener, durante esta madrugada, en el día de mañana vamos a tener lluvia prácticamente en todo el país, a excepción de la costa contra el Río Uruguay de Artigas, Salto, Paisandú. Y ya mañana mejorando notoriamente también en lo que es el resto del litoral, ¿verdad? Río Negro, Soriano, incluso Colonia. Todavía queda en el suroeste algunas lloviznas. El resto del país lluvia prácticamente durante toda la jornada. Cuanto más al norte, menos lluvia. En la franja costera mañana, a partir de media mañana, se va a levantar viento. Vamos a tener rachas de 60, 70 kilómetros por hora. Así que, eso es lo que tengo para decirles por ahora. Las temperaturas van a estar en 20 grados acá en el sur, 23, 24 grados al norte. Y al norte, van a ver el sol, ¿eh? ¿Cuándo comienza a mejorar? Bueno, recién mañana a la tarde. Y hacia la nochecita va a estar mejorando en el resto del país, ¿verdad? Acá, incluso en lo que son los departamentos de Rocha, Maldonado, Cerro Largo, las lluvias pueden llegar hasta la madrugada del martes. Vamos a ver qué es lo que acontece, porque el viento va a hacer su trabajo y se va a ir llevando la lluvia, ¿verdad? Así que, bueno, por ahora es eso. Si es necesario, vamos a hacer alguna aclaración. Atento que sobre medianoche, lluvia intensa en el departamento de Colonia, San José. A los amigos que me preguntan por San José, tengo un par de amigos, unos jovenzuelos que me están preguntando todo el tiempo. Bueno, a ustedes que saben quiénes son, va a llover en la noche en San José. Va a llover en la madrugada en San José. Y atento también al departamento de Rocha, Maldonado y Cerro Largo, porque van a haber lluvia intensa de acá a la medianoche. Así que, bueno, amigas y amigos, a cuidarse. No mucho más que eso tengo para decir. Si es necesario, en la madrugada vamos a hacer alguna actualización, como siempre en Instagram. Así que, bueno, gracias a todos por estar, amigas y amigos. Como siempre, a vivir el hoy, a vivir el presente, a ser feliz. Me quedo con eso. Este prono se lo dedico a Nacho Efincher. Beso grande, Nachito, te queremos mucho. Feliz cumpleaños, que pasen lindo.